Con este vídeo se muestran las funcionalidades del controlador modelo SPC2000. En este momento se encuentra conectado por puerto USB directamente al grabador. En este caso es el modelo XDRN2011. Se encuentran conectadas 8 cámaras. ¿Y cómo podemos utilizar este controlador? Pues bien, podemos seleccionar los layouts pulsando el número 1. Va avanzando secuencialmente de 1 en 1 con los distintos tipos de diseños o layouts que están definidos. Si deseamos, si tenemos alguna cámara PTZ, podemos moverla. En este caso la cámara PTZ es este modelo que está aquí. ¿Cómo podemos seleccionar este modelo? Pulsamos el botón izquierdo para pasar del modo general al modo de visualización por cada uno de los cuadrantes y una vez seleccionado aparece, se encuentra enmarcado en amarillo la cámara seleccionada. Como queremos ir a esta, simplemente nos desplazamos a esta. Una vez seleccionado, se pulsa el número 9, que es el modo PTZ, con lo que se activará el modo PTZ de la cámara. Si lo vuelvo a pulsar, se desactiva. Al pulsarlo, queda activado y ya con esto yo ya puedo con el controlador mover la cámara en todas las posiciones que yo desee. A su vez, si ya tengo algunos presets guardados, como por ejemplo, pulso el número 1, que es un preset número 1, y se direcciona directamente al número 1. Pulso el número 2, se aleja. Pulso el número 3, va a una posición definida. Pulso el número 4, son los presets que se encuentran en este instante almacenados en esta cámara. Pulso el número 1, y ya vuelvo directamente a la posición inicial, en la cual estaba configurada la cámara PTZ. Para salir del modo PTZ, pues simplemente se vuelve a pulsar el número 9, salimos y ya nos queda el cuadrante amarillo, con el cual también nos podemos mover por otras cámaras. Si lo que deseamos es pasar a las siguientes 4 cámaras utilizando este mismo layout, simplemente basta con salir del modo de pantalla individual, pulsamos nuevamente, desaparece el contorno amarillo, y ya moviéndonos con el mouse, aparecen las siguientes 4 cámaras, y nos podemos ir moviendo de esa forma, de 4 en 4. Que queremos cambiar este layout, pues pulsamos el número 1 nuevamente, y ya vamos cambiando en distintos tipos de layout. Aquí son 3 layouts distintos, si me muevo hacia la izquierda, van a salir las siguientes 3 cámaras, las siguientes 3 cámaras, etc. Tengo solamente 8 cámaras en este momento instaladas. Si no me gusta este layout, pues pulso el siguiente, y voy cambiando los layouts que más me interesan. Entonces va de 2, también si me muevo hacia la derecha, van a salir las siguientes 2 cámaras, 4, 6 y 8. Y ya luego se repiten nuevamente las cámaras que ya tengo. Si vuelvo hacia atrás, vuelvo nuevamente hacia layouts anteriores. Vuelvo pulso el número 1, otro layout. Aquí nuevamente, si yo deseo mover esta cámara, que yo sé que es una cámara PTZ, pues simplemente pulso el botón izquierdo. Ya me aparece el contorno amarillo, selecciono la cámara que es PTZ, pulso el número 9 para activar el controlador, y ya con esto la puedo mover sin ningún problema. Y también puedo usar los presets que ya tenga definidos. Por ejemplo, el número 4 se va directamente internamente a la oficina. Si pulso el número 3, se aleja, y si vuelvo pulso el número 1 dentro de los presets de la cámara. Para salir nuevamente de esta configuración, pulso el número 9 para deshabilitar la función PTZ, y ya salgo del modo pantalla única y ya me puedo seguir moviendo por las cámaras directamente. O cambiar con el número 1 el layout que me interesa visualizar e ir moviendo. Si, pues est45 puro de su nombre 4, aprovechando el métodón izquierdo alctubre. ¿Verdad a la oparación de los ojos de la cámara pidoaları no tienen un graphic o vio? Si es una cámarajos de los ojos de la cámara rica, desperately necesitamos lanzarla en el tratamiento de la cámara. Gracias.